Llegados a este punto de esta inolvidable temporada, ¿qué más os podemos contar? Hemos visitado 8 países, por los cuales hemos recorrido 98.252 kilómetros. Hemos realizado 260 sesiones de entrenamiento. Hemos disputado 15.825 minutos, de los que hemos anotado 6.695 puntos. Y hemos recogido 1.559 rebotes. Hemos gastado 50.760 metros de tape. Hemos tirado 39.746 fotos. Grabado 1.927 gigas de vídeo. Hemos publicado 8.526 tuits. Además, hemos batido récord de asistencia histórico del WES Arena con 341.449 personas. Hay algo que no hemos podido contabilizar. Vuestros ánimos, aplausos y latidos de vuestros corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!